¿Me creerás si te digo que te añoraba? No. Necesito que me ayudes. No puedo confiar en nadie más. Mira, cielo, no me hables de confianza cuando acabas de colarte en mi casa. ¿Qué quieres de mí? Luchas mejor que nadie que conozca. Pero yo tengo información. Esos tíos no se fueron. Es imposible, ya los eché de Nueva York una vez. De eso nada. Hibernaron hasta que eliminaste a todos sus enemigos. Ahora Nueva York es una fruta madura. Si trabajamos juntos, sin muertes, ¿lo has entendido? ¿Tienes hambre? Cada vez que subo esas escaleras, me pregunto si te encontraré muerto en el salón. Están ocurriendo cosas terribles en esta ciudad. Y me he cansado de pedirte perdón por ser quien soy. Esta es mi ciudad. Esta ya no es tu ciudad. Es verdad que no sirve. Y si en vez del final. Has tallado la guerra, Patio. Y lo único que podemos hacer es luchar. Significa... la mano. No podrás detener lo que hemos iniciado. El alzamiento se aproxima. Te has puesto en forma. Así me gusta. Te has puesto en forma. 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 Te has puesto en forma.